Terribles, espeluznantes noticias para Disney. Ahora resulta que en la nueva película de Avatar, en el estreno en México, hubo una balacera. Total y completamente real, miren. Joven dispara durante estreno de Avatar 2 en Cinépolis de boca del río Veracruz. Muchos de ustedes seguramente conocen Cinépolis, ¿no? Esta empresa de cine que está distribuida y repartida alrededor de toda América Latina. Cinépolis, de hecho, es una empresa mexicana. Es la más famosa y reconocida de este país. Y bueno, esto fue lo que sucedió en el estado de Veracruz. Miren, lamentablemente esto es una noticia gravísima. Por suerte nadie perdió la vida, pero imagínense nada más el año para Disney. O sea, ha pasado de todo este año. O sea, yo el otro video que hice cuando hablaba de un hombre que se quitó la vida, comenté qué es lo que sigue. Qué es lo que falta para Disney. Cuál es la siguiente polémica. Cada día esto aumenta y aumenta y aumenta más. Y ahora resulta que estamos frente a un tema en el cual un hombre disparó a la multitud en un cine. Y repito, por suerte no hay víctimas fatales. Ni una sola. Todo salió bien, la gente está sana y salva. Sin embargo, imagínense nada más el gran momento que vivieron. El gran susto que se dieron. O sea, realmente imagínate estar en medio del cine en ese momento con un tipo que agarra y comete tremenda locura. Se metió a la sala a disparar a la gente. Ese es el nivel de locura que se vivió en México. ¿Un loco? ¿Se fue contra la multitud solamente porque sí? Porque estaba mal de la mente. Ahora, aquí mismo nos dicen. Un sujeto armado abrió fuego al interior de una sala de cine durante la proyección de Avatar 2. Avatar, el camino del agua. Ya se encuentra disponible en las salas de cine mexicanas. Y miles de personas acudieron al estreno. Por desgracia, no todos tuvieron una experiencia agradable durante la proyección de la esperada cinta de James Cameron. La noche del 14 de diciembre, se reportó un tiroteo dentro del Cinépolis de Plaza Américas en Boca del Río Veracruz. Miren, Plaza Américas, hay plazas con el mismo nombre en casi todo el país. Así como también hay otras que se llaman Plaza Galerías. Y ese tipo de nombres es muy común en todo México. O sea, casi hay como 20, 30 ciudades diferentes. Pero bueno, aquí mismo dice que la situación provocó pánico entre los asistentes a la función quienes se encontraban paseando por la plaza. Es decir, no solamente las personas que estaban dentro de la sala entraron en pánico. Sino la gente que estaba paseando por el centro comercial igual. Recordemos que de hecho 14 de diciembre fue el pasado jueves. Fue ayer de hecho esta noticia. Y recordemos que mucha gente que acude al centro comercial. Las detonaciones de un arma de fuego se escuchan muy fuertes. Entonces imagínate que esto pudo haber llegado a más. A pesar de que la persona no haya disparado o más bien no haya herido a alguien. No haya acabado con la vida de alguien. Pudo haber ocurrido algo como lo que sucedió recientemente en Cora del Sur. Es decir, una estampida. Pudo haber pasado dentro del centro comercial. O sea, la gente asustada. La multitud corriendo por doquier. Obviamente pudo haber ocurrido una tragedia que no tuviera que ver directamente con el arma de fuego. Sino con personas aplastándose. Entonces imagínense nada más lo terrible que sucedió en México. Y fue apenas hace unas cuantas horas en el estreno de Avatar 2. Aquí mismo nos dicen, ¿no? Bueno, el incidente tuvo lugar al interior de la sala 9. Cuando, de acuerdo con testigos, un joven armado ingresó a dicha sala y comenzó a disparar en pleno estreno de Avatar 2. Quienes acudieron al lanzamiento del LED largometraje en el complejo comercial ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Tuvieron que oír gateando y arrastrándose para evitar recibir algún impacto de bala. El estruendoso sonido de los disparos alarmó a quienes se encontraban en el recinto. Y pronto se apoderó de la plaza entera. Es decir, el pánico y el caos, como te lo repito, no solamente fue dentro de la sala, sino en todo el centro comercial. La gente de toda la plaza tuvo que correr por doquiera. Increíble la verdad. Imagínense la experiencia. Y vamos, corrieron los que estaban en la plaza. Al parecer los que estaban dentro de la sala se echaron al suelo y comenzaron a gatear. Imagínense nada más. Entonces esas personas obviamente no pueden correr. Miren, lamentablemente vivimos en América Latina y como que nosotros ya tenemos el instinto de qué hacer ante un acontecimiento como este. Porque es algo muy común. Sobre todo en Centroamérica, en México, países sumamente peligrosos, países tomados por cárteles, países tomados por la delincuencia, por el crimen organizado. Y esto es un día más en la oficina, tristemente, para México. Y bueno, esto ocurrió en el estreno de Avatar y es una noticia que ya le dio la vuelta al mundo. Hace unos años esto ocurrió de hecho también en la película de Batman, ¿lo recuerdan? En estas películas ya antiguas de Batman, por ahí del año 2009, 2010, 2011, ¿en qué año fue? O 2012 creo que fue eso, por allí. El punto es que hubo un estreno de Avatar, de Batman hace bastantes años y hubo una balacera. De un tipo que se volvió loco y creo que dijo que era el guasón, dijo yo soy el Joker y empezó a disparar contra la multitud y ahí se acabó con varias personas, con varios seres humanos. Aquí por suerte no ocurrió una tragedia, pero qué cerca estuvimos. Ahora, el reporte de detonaciones de arma de fuego causó la movilización de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, que no tardaron en evacuar a las personas que se encontraban dentro del resto de las salas de cine de Plaza Américas. Después de poner a salvo a los civiles, los elementos de la policía ingresaron al sitio para capturar al tirador. Por cierto, el tirador no fue abatido, como te decía, no hubo víctimas mortales. Vamos a ver este video breve, a ver un segundo. Aquí está, aquí podemos ver el video de la gente corriendo. Esto es en los estacionamientos, ¿lo ves? Es decir, incluso en los estacionamientos el caos llegó. O sea, te lo repito, el pánico fue en todo el centro comercial. La gente obviamente va al estacionamiento para agarrar su coche, para agarrar su automóvil. Es que es increíble realmente lo que sucedió, increíble. Entonces, como te repito, la policía llegó, ingresaron al sitio, pusieron a salvo a los civiles y capturaron al tirador. Bueno, el tirador, hay fotos de él, hay videos de él, eso sí no te lo voy a mostrar. Sobre todo porque ocurre que tú sabes que muchas de estas personas, de estos locos, agarran y constantemente quieren hacer este tipo de actos para hacerse famosos. Para hacerse nacional o mundialmente conocidos. Para que el mundo entero hable sobre lo que cometieron. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede hacer es no difundir los rostros de estas personas bajo ninguna circunstancia. Entonces, está, en Twitter está el rostro de este personaje. De hecho, se ve bastante gracioso, pero no te lo voy a mostrar. Y es sobre todo por una cuestión de, para buscar evitar que este tipo de cosas ocurran. Ahora, según declaraciones de testigos, el sujeto que abrió fuego era un joven vestido de negro que portaba un casco. Según el reporte de Milenio, aproximadamente a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, la SSP, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que se detuvo un sujeto presuntamente armado al interior del centro comercial en Boca del Río. En redes sociales ya circula un video de cómo el presunto tirador fue removido de la plaza. Esposado y custodiado por elementos de seguridad. De acuerdo con testigos, antes de disparar el arma, el sujeto primero gritó que iba a acabar con la vida de todos. Tal como lo escuchas, imagínate, agarra el arma, la levanta y dice, voy a acabar con todos ustedes. Y se dirige hacia los presentes de la sala 9 del cine y empieza a detonar el arma de fuego. También se ha sugerido que el joven iba bajo efectos de alguna sustancia ilícita. Entonces se cree que esta persona probablemente no iba en sus cinco sentidos. Quizás estaba, había consumido algunas cuantas sustancias. Aún así, aunque haya consumido sustancias, esta persona obviamente no está bien de la mente. Y yo creo que es alguien que se debería quedar unos buenos años en la cárcel. Han pasado casi 13 años desde que Avatar, la alucinante entrega que presentó al mundo de los Navi, llegó a la pantalla grande. Y desde entonces los fanáticos habían estado esperando pacientemente por la prometida secuela. Producida y coescrita por James Cameron. El camino del agua trae de regreso a varios personajes, ¿no? Como nuevos miembros del reparto. Y aquí mismo nos dice pues la sinopsis. Jake Zully vive con su nueva familia en el planeta de Pandora. Cuando una amenaza conocida regresa. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Navi para proteger su planeta. En esta película le vamos a ir viendo y dándole seguimiento como le va. Yo creo personalmente que va a alcanzar su difícil cifra de 2.067 millones de dólares tan solo para ser rentable. Eso es lo que necesita esta película. Yo personalmente creo que sí lo va a lograr. Creo que lo va a conseguir. Creo, a ver, por lo menos esta película mal, mal, mal va a superar en taquilla a Top Gun Maverick. Yo creo que la va a superar realmente. No tiene competencia durante casi dos meses. Entonces la película tiene abierto totalmente para arrasar en salas de cine durante varias semanas. Así que ya veremos cómo le va, además de que se estrena en China. Y en China parece ser que le va a ir muy bien, súper bien. A ver si en estos días, quizás mañana saco un preanálisis para más o menos decir cómo creo que le irá a la película. Y bueno chicos, no sé qué opinan de esta situación, de esta terrible noticia que ocurrió en México. Una balacera literalmente dentro de una sala de cine de Avatar 2. Increíble y muy, muy terrible noticia para Disney. No puede ser posible que las polémicas sigan subiendo. Y no sé qué está sucediendo con Disney. Incluso ya esto ya es un poco de mala suerte. Como que todos los astros se alinean para que le vaya mal a Disney. Para que algo terrible ocurra con Disney. Ya más y caballeros, espero que hayan disfrutado de este video. Y nos vemos en la próxima.